Joan Nelta Gracia Jiménez se suma a las víctimas consecuencia de la práctica de disparos al aire en la festividad de fin de año. Este hecho fue registrado la medianoche del 31 en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Un vuelo sucedió en que yo fui a prender un balón a mami, me senté en la cama, faltaban 6 minutos para las 12, mi mamá está muerto y yo fui a prenderle un balón y a orarle. Desde que me senté en la cama esa bala salió de sí. Fue como una bala perdida porque ahí está y boquete. Entonces por ahí estaban tirando muchísimos tiros, por ahí me metí en ese patio. Yo no puedo decir quién fue. Pide que el hecho sea investigado para dar con los responsables de ocasionarle las heridas que presenta mientras se encontraba en su residencia. Nada, se duda de un vecino de por ahí, que se dé un él, tiró un tiro en el patio, entonces el patio del vecino está con el mío. Hay que investigar eso, yo quiero que me operen para sacar la bala, para verificarla con el vecino, a ver si fue él, porque si fue él me tiene que pagar todos los gastos. En el H de la Javier, en la calle J número 3. NTN, Giovanni Paulino.